¡Ja, ja, ja! Amigas y amigos de All in Sports, ¡se acabó todo! Llegó el final de esta historia llamada El Abierto Mexicano de Tenis 2022 y el final fue perfecto, como una película de Disney. Todo fue alegría y todo fue felicidad. ¿Por qué? Porque México tiene cuatro veces campeón a Rafa. El Español ha logrado su cuarto título en México y con ello, su título número 91 de por vida. Tremendo, impresionante. Ahora sí, ha llegado a 15 victorias en fila en este 2022. Ganó el ATP 250 de Melbourne a principios de año. Después, sorprendió al mundo al ganar El Abierto de Australia la final ante Daniel Medvedev. Y ahora, volviéndole a ganar a Medvedev en semifinales. Y ahora, a Cameron Norrie en una final que tuvo sus momentos, pero al final, el Español logró ganar con gran recorrido y gran forma, demostrando cómo la jerarquía es la que al final puede mucho más que el talento o que la buena forma que traía el británico. Al final, Rafa saca pecho, saca experiencia y no deja ir un título más de esta carrera maravillosa que ahora aquí en México. Una vez más, como fue hace 18 años cuando consiguió su tercer título, ahora vuelve a ser México un eslabón. Ahora vendrán 15 días de preparación para lo que será Indian Wells. Por lo pronto, te presentamos todo el color, toda la historia que sucedió anoche, todas las declaraciones de Rafael Nadal al concluir esta maravillosa primera final en la historia en la Arena GNP. Un momento maravilloso que hemos vivido los mexicanos. Y bueno, no podemos más que sentirnos muy, muy orgullosos de tener, sin duda alguna, uno de los mejores, si no es que el mejor, torneo ATP 500 del mundo. Aquí te presento todo y te agradezco muchísimo habernos acompañado esta semana de gran cobertura del Abierto Mexicano del CED. Y estos son los momentos previos. Música, luces y sonidos. Rafael Nadal y Cameron Norrin están a punto de salir a la cancha. Sí, la verdad es que es un eventazo, uno de los grandes eventos que hay en México. Este torneo, el Abierto Mexicano Telcel. Y bueno, no nos ha dejado nada de ver, la verdad han sido unos partidos espectaculares. Nadal contra Norrin, ¿qué le parece? Yo soy nadalista desde Chavo, así es que espero, espero que gane Rafa. Excelente, muchas gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias. ¿Estás frito? Los instantes previos al partido. Es una fiesta, la Arena GNP. La primera final en la historia de este maravilloso estadio. Espectacular. El saludo de los chicos recoge pelotas. En esta fiesta, llamada final del Abierto Mexicano 2022. Desde Gran Bretaña, es el número 12 del mundo, Cameron Norrin. Y aquí está la presentación del británico en su primera final en Acapulco. Evidentemente, no es el consentido de casa, ¿verdad? El consentido viene ahora, quien viene a buscar su cuarto título, en su quinta final. Y ahí está Rafael Nadal, dejando todo listo y arrancando esta final. No ríe al saque. No ríe al saque. Gracias. Y en este momento arranca el segundo set. Primer set. Gracias. Quiebra Nadal y después Norrin, muy competitivo. Estuvo ahí, dando guerra. Segundo set. No ríe al saque. No ríe al saque. No ríe al saque. Al saque. El segundo set. No ríe al saque. De la gran final del Abierto Mexicano 2022. Rapidamente, por favor, señora. Nadal rompe fácil. En el primer juego del segundo set. Parece que habemos tetracampeón del Abierto Mexicano. Norrin, con la impotencia, quiebra la raqueta. Y desgraciadamente, parece que será una final rápida. El público alienta a Norrin. Evidentemente, la gente quiere más tenis en esta final. 5-2 gana Rafael Nadal. La final está prácticamente definida. Fue muy bravo querer pensar que el británico iba a competir. Se lo comió el escenario. Se lo comió el tigre. Y ahí está Rafael Nadal a punto de sacar para convertirse en el tercer hombre en tener cuatro títulos en Acapulco. Y ahí está la arena GNP. Gana Nadal 5-2. Pero. 15-40. Acapulco quiere más tenis. Escuchen. ¡Jobrín! 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 perdía 0.30 y ahora está a 30 iguales ahí está ahí está Norri llevando este segundo set a un quiebre de diferencia volverá a sacar para ganar Rafael Nadal y ahí viene Rafael Nadal para sacar por su cuarto título en Acapulco por la victoria número 15 en fila en este 2022 y ahora sí doble championship point para Rafael Nadal y su cuarta corona en Acapulco y así se acaba señoras y señores ahí está el hombro de los 21 grandes lans 15 triunfos consecutivos de Rafael Nadal en el 2022 impresionante impresionante nadie como Rafael Nadal un competidor único único 15 victorias en el 2022 su cuarto título en México único tenista en ganarlo en arcilla dos veces y ahora dos veces en pista dura ahí están los dos finalistas de Acapulco Cameron Norri y Rafael Nadal el cuatro veces campeón y el clásico sombrero de charro sobre el campeón una vez más cinco finales de Rafa cuatro victorias una derrota aquí en Acapulco ejemplar ejemplar yo creo en todos los sentidos no es nadie todos cometemos errores lo importante es que no sean muy grandes y sobre todo no repetirlos bueno al final a mí me gusta lo que hago lo he dicho siempre lo primero es valorar muchísimo la suerte que tenemos en este caso los tenistas profesionales y no voy a hablar por los demás al final hablo por mí yo al final me considero un súper afortunado de la vida he conseguido hacer de uno de mis hobbies de cuando era niño pues una parte muy importante de mi vida y mi trabajo aunque nunca lo consideré como tal y encima pues he tenido mucho éxito o sea que creo que sería muy desagradecido pues tener una actitud más negativa de la cuenta o romper raquetas o eso al final creo que hay mucha gente en el mundo que realmente lo pasa mal como para ver que gente que la vida le sonríe prácticamente en todos los sentidos pues está enfadada y no está valorando la suerte que tenemos con lo cual esto es una premisa que siempre la he tenido presente y supongo que recibí este tipo de educación en mi casa cuando cuando era pequeña unos ciertos valores potentes que al final se te quedan por el resto de tu vida y después pues yo he creído en ellos también creo que durante mi carrera y mi vida en general creo que he sido una persona que he tenido una buena capacidad de autocontrol en todos los sentidos creo en el mismo tiempo que no he sido una persona que que se sienta muy muy especial cuando las cosas van muy bien y tampoco muy desgraciada cuando las cosas van mal intento mantener una actitud más o menos intermedia y un estado emocional más o menos diría que intermedio en el sentido de ni muy mal ni muy bien es decir tranquilo y ver las cosas de una forma más relajada y a partir de ahí pues esforzarme día a día para intentar alargar esto al máximo tiempo posible y sobre todo dure lo que dure e intentar disfrutarlo al máximo bien bueno al final hay que ser honestos también no perdí un set en todo el torneo he jugado los dos primeros días fueron partidos más o menos rápidos sigue a partir del partido contra Pol los partidos han sido más largos más disputados pero físicamente me he sentido bien no es verdad que aquí es un torneo muy exigente para mi físico porque la humedad es muy potente y yo que soy un jugador que pierde mucho líquido pues se sufre a veces en este tipo de condiciones pero bueno el cuerpo bien he respondido bien y bueno muchos años de carrera evidentemente la primera vez que vine aquí la primera vez que vine aquí era todo nuevo para mí después de muchos años pues quizás se valora aún más las victorias ahora que cuando eres un niño de 18 años sin ninguna duda bueno al final siempre digo lo mismo este tipo de récords pues siempre se tienen que valorar cuando uno termina la carrera pero evidentemente para mí lo más importante hoy es que he ganado un torneo muy importante un torneo de un prestigio importante dentro de del mundo del tenis aparte un torneo donde antes de empezar había si no voy equivocado cinco de los seis primeros jugadores del mundo con lo cual era un torneo muy complicado bueno terminar llevándome la victoria aquí significa mucho ¿no? y poniendo la la vista atrás hace pocas semanas todo eso parecía increíble estaba sentado ahora en la silla viendo el vídeo y pensando es increíble como las cosas cambian en en un espacio de tiempo tan corto ¿no? pasar de de prácticamente no poder entrenar a día de hoy pues estar en el en el momento que estoy ¿no? es verdad que creo que he mantenido una buena actitud y una buena capacidad de trabajo durante todo este tiempo pero jamás hubiera imaginado estar en la posición que estoy ahora mismo y con lo cual estoy feliz y y realmente disfrutando cada momento ¿no? ¿y el segundo set? bueno creo que no ha sido mi mejor partido del torneo ha habido otros días que he jugado mejor pero mirando la parte positiva jugando contra uno de los jugadores más en forma del circuito que venía de ganar partidos muy buenos ayer mismo así chipa 6-4-6-4 a Isner ganando la semana pasada pues aún así pues iba ganando 6-4-5-2 ¿no? y sacando para el partido con lo cual esto es una noticia increíble y que y que dice que que mi nivel está siendo muy alto ¿no? Norrie creo que ha mejorado en muchos aspectos tiene un juego incómodo creo que tiene una virtud que es que hace sentir al rival que no puede jugar con comodidad creo que te hace tomar decisiones difíciles y te hace pensar jugando ¿no? y por ello pues es uno de los a día de hoy de los jugadores mejores del mundo y con una proyección este último año prácticamente hay medio increíble ¿no? o sea que para mí es una victoria de prestigio y aparte en una final la valoro muchísimo es un título más a añadir a a mi carrera y aparte uno que que es importante es un 500 con lo cual muy satisfecho ¿no? creo que mi servicio ha funcionado bien otra vez esta noche y quitado del borrón del juego del 5-2 que sí que ha sido malo todo lo demás pues era un partido difícil disputado como he dicho no ha sido el día que las sensaciones han sido mejores pero tampoco han sido malas ¿no? he jugado con creo que con con oficio en muchos momentos del partido es una final es diferente a otros partidos y las finales muchas veces hay que encontrar los momentos para 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 dar el el zarpazo que que te da el título y al final una final son para ganarlas ¿no? creo que es lo que he hecho he aprovechado mis oportunidades y me quitó del marcador cuando lo necesitaba bueno lo que hice mejor fue ganar al final ¿no? esto es la la realidad ¿no? creo que lo que hice mejor fue aprovechar los momentos que que tenía que aprovecharlos para irme del marcador aproveché bastante mis oportunidades de break creo y y de alguna manera los momentos que eran decisivos dentro del partido que podrían marcar el devenir del encuentro pues casi todos han han sido bien aprovechados por mi parte ¿no? y en ese tipo de partidos cuando juegas contra muy buenos jugadores eso marca mucho la diferencia ¿no? y y hoy ha sido así creo que también vengo con una dinámica positiva que esto ayuda también te ayuda a jugar con un poquito más de tranquilidad según qué momentos y en líneas generales pues he he hecho cosas bien he subido la red en los momentos importantes también he tirado algunos drives paralelos creo que buenos que que me han dado aire algún saquerrete importante bueno mi servicio ha funcionado bien bueno tengo dos semanas ahora para para estar un poquito más tranquilo entrenar bien y prepararme para para Eneaguas gracias Rafa y ahí está todo el color y toda la fiesta que se vivió en la primera final en la historia de la arena GNP Rafael Nadal cuatro veces campeón de Acapulco y los mexicanos nos sentimos infinitamente orgullosos hoy en día tenemos al GOAT actual al de los 21 Grand Slams celebrando en México una vez más ya es el máximo ganador junto con el español David Ferrer y también junto con el austriaco Thomas Muster cuatro cada uno vamos a ver si le alcanza el tanque de gasolina Rafael Nadal para regalarnos un quinto sería fantástico se imaginan el próximo año este evento cumple 30 aniversario así es que va a ser tremendo este que fue el 29 calificación 10 ni una deuda el comité organizador estuvo perfecto para hacer todo nuevo para hacer instalaciones nuevas fue una organización extraordinaria de verdad mi aplauso y mi reconocimiento para Raúl Surutusa y toda su gente la familia Burillo como ya lo hemos dicho grandes grandes precursores de que podamos tener este evento tan maravilloso aquí en México en fin esperemos les haya gustado esta cobertura la hicimos con el corazón y con el alma estamos ya cansados muertos ya hoy es domingo muy temprano no dormimos casi para poder tener este material a esta hora en vivo pero estamos muy 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 contentos porque al final hemos visto que les ha gustado nuestro trabajo se los agradecemos en el alma de verdad gracias por cada like gracias por cada comentario hemos cumplido con creces todas las expectativas que teníamos en esta cobertura y esto es sin duda gracias a ustedes quienes han dado like a nuestro trabajo les ha gustado y bueno aquí estaremos si ustedes nos permiten creando más y más contenido por eso si te gustó el video si te gustó la cobertura recuerda regalarnos like comparte un comentario aquí estamos siempre apuestas para la discusión la polémica todo lo que tú quieras también hay un botón de donaciones hoy no se los presumo mucho porque en los últimos dos picks no nos fue muy bien pero bueno recuerden que terminamos unos cuartos de final perfectos ahí sí terminamos de pocas tuercas ni hablar señoras y señores así llegamos al final al cierre de esta maravillosa cobertura ya vendrá un pequeño video para cerrar y contarles todo lo que tuvimos que vivir para realizarla no se lo van a acabar ustedes piensan que esto es facilito y nada más llega ponte en la cámara y habla no 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 van a ver todas las historias que tuvimos que pasar para que ustedes pudieran vivir esta cobertura yo te mando un fuerte abrazo te recuerdo soy Juan Pablo Simón y esto es All in Sports tu mejor jugada para apostar nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!